Mexicanos, Mexicanos Mexicanos, Mexicanos, Mexicanos Mexicanos, Mexicanos Entonces agarramos el uso regente de una pistolita y marcamoslo para el frente de batalla Donde todos, sin ninguno, ganan Nombre de la paz, me jago el de la paz Nombre de la paz, me jago el de la paz Son cabalas, cien de cartón, muéndole una con el culo al cabrón Es gente inocente que lucha y muere por un sueldo que les permite vivir decente Son carne de cañón, pero no importa, pues mueren por tu nación Nombre de la paz, nombre de la paz Nombre de la paz, nombre de la paz Dos cabalas, cien de cartón Véjale una A ver que siente el cabrón Chiña tu madre, Peña, de puro corazón